Abro hilo de cuando le peje al novio de mi ex contesto cuando mi ex me dejó me puse a hacer ejercicio y al paso de los años ya era el más fuerte incluso en varios años mi ex quería que esté con ella pero la ignore o mucho cuento yo estaba haciendo ejercicio y yo era el centro de atención ya que estaba muy muy fuerte un día mi ex y otro hombre me retaron y empezó la pelea yo estaba ganando pero el hizo un movimiento bajo y me dio en las canicas bueno le peje la paliza de su vida adiós.